Prólogo En 1949, cuando Gene estudiaba en la universidad, escribió estas palabras No es tonto el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Siete años más tarde, una calurosa tarde de domingo, lejos de la residencia estudiantil, donde aquellas líneas fueron escritas, él y otros cuatro jóvenes estaban terminando su cena de frijoles horneados y palitos de zanahoria. Estaban todos sentados en una pista de arena blanca, al borde del río Curaray, internados en las selvas tropicales del Ecuador, esperando la llegada de un grupo de hombres que amaban, pero con el que nunca se encontraron. Los atacaron los asesinos de la edad de piedra, conocidos en todo el mundo hoy como los Aucas. Dos días antes, la esperanza de años había sido parcialmente cumplida. Tres de estos indios se habían encontrado con ellos, en la playa donde ahora estaban sentados. El primer contacto amistoso, tan esperado y cuidadosamente preparado, había sido completamente exitoso. El joven indio y sus dos compañeras salieron de la verde selva, al otro lado del río, y después de dudar un poco, aceptaron la ayuda de Jim Elliot, que los condujo al otro lado del río, donde estaban los hombres blancos. Al principio, la desnuda gente de la tribu era desconfiada y con razón. Ellos habían visto a hombres blancos que volaban en grandes pájaros, similares a los que ahora estaban junto a ellos en la arena, lo que hacía que no fueran dignos de confianza. Pero de alguna manera, durante las largas semanas en que estos cinco hombres habían intentado mostrarles su amistad, habían sentido que no había ningún truco allí. Los hombres blancos, al principio, habían dejado caer regalos para los Aucas, similares a aquellos que habían recibido otros años. Machetes, ollas para cocinar, cintas, ropa. Estas cosas eran las mejor acogidas, y los indios comenzaron a esperar el sonido de aquel ayamú amarillo que aparecía con regularidad. Aunque es dudoso que una persona que no podía ir más allá del 3 pudiera reconocer el ritmo de 7 días. Cuando escuchaban el sonido del motor, corrían desde su parcera de mandiocas, de adentro de sus grandes casas ovaladas con techo de paja, o desde el río, donde habían estado pescando con sus canoas hechas de troncos ahocados. Allí estaban otra vez esos extraños hombres blancos, saludando con la mano y gritando. Y después, bajaban un balde con una soga, y de él, los indios pudieron tomar toda clase de delicias. ¿Pero qué era aquello? De repente, una voz resonaba en el aire, en su mismo idioma. El hombre le estaba hablando a ellos. ¡Vengan! ¡Somos sus amigos! ¡Queremos su bien! ¡Somos sus amigos! ¿Sería posible que no intentaran quitarle la tierra a los indios? ¿Destruir sus cultivos? ¿Matar a su gente, como otros lo habían hecho? Hubo algunos que lo comenzaron a creer. Entonces se les ocurrió una idea. ¿Por qué no les daban esperanza a esos hombres? ¿No valdría la pena averiguar cuáles eran sus verdaderos intenciones? ¿Sería posible que los indios no perdieran nada si le seguían la corriente a los extraños? A la semana siguiente regresaron los regalos aéreos. Una hermosa corona de plumas tejida cuidadosamente con un revestimiento de hojas de palmera descendió en la canasta que lentamente dibujaba círculos en el aire a sus pies. Más tarde, un auca extraordinariamente emprendedor hizo una pequeña maqueta de avión muy parecido al crucero de familia de Piper y lo colocó en el techo de su casa. Había estado espiando secretamente la casa de Arajuno, que era la base de operaciones, motivo por el cual habían colgado la maqueta del avión o había sido su propia idea construir una maqueta. Un día, mientras el avión volaba en círculo, los auca escucharon a uno de los hombres que los llamaba diciendo Estamos sobre el curaray, vengan, vengan y véannos. Aquello fue demasiado para alguno de ellos, todavía saltado por las dudas y los antiguos temores contra estos hombres blancos. Dudaron durante dos días, posiblemente espiando la situación desde la gruesa expansión de la selva, en la cual sabían cómo desaparecer con la misma eficiencia que el moteado ocelote de Usoboque. Pero al tercer día, la curiosidad de ellos, o quien podría decir cuáles eran sus motivos, venció el temor. Y respondiendo al llamado de los cinco hombres que andaban azancadas por la playa, tres jóvenes indios hicieron su aparición. ¿Quiénes eran estos hombres blancos? ¿Serían hermanos del mono, que se columpiaba en las lianas con sus rostros y brazos velludos? ¿Hermanos del armadillo, vestido con una cobertura que debe ser incómoda y nunca caminaban desnudos? ¿Hijos tal vez del sol creador, puesto que venían del cielo? Y sin embargo se reían, decían palabras que los indios podían entender, les ofrecían regalos de alimentos. ¿Alimentos? ¿Lo era? Así debía ser. Los indios tenían buen gusto, aunque eran totalmente diferentes a lo que conocían ellos, hamburguesas, pan, limonada, mostaza. Esto apenas podía compararse a la seca raíz de la pesada mandioca, la carne de tapir y el maní que formaban parte de su dieta. Y aquella maravillosa agua, uno de los hombres derramó un poco en la mano de un indio. Ellos le llamaban George y cuando le restregó sobre su cuerpo, las moscas lo dejaron de molestar por arte de magia. Los hombres blancos estaban constantemente haciendo extrañas marcas con un palito de punta negra sobre una suave hoja blanca. Después miraban atentamente aquellas marcas y decían las palabras que los indios habían hablado. Pero entre ellos hacían sonidos extraños, no eran palabras, ¿verdad? Sí, debían ser palabras, parecían entenderse entre sí, parecían estar hablando. Pero no era audible. ¿Y por qué no les contestaban a los indios cuando ellos le hablaban? La joven muchacha descubrió que la superficie del gran Ayamú era suave. Era como... no, no era igual a nada que conociera. ¿Cómo se la describiría a los demás cuando llegara a casa? ¿Como una hoja de plátano? Pero no, porque el plátano no es tan amplio y resistente. Frotó su cuerpo contra aquello con gran euforia. ¿Y cómo hacía esa criatura para volar? George sabía cómo. Miró con atención dentro de su buche y después a su ombligo. Aquellas alas no se agitaban. ¿Cómo funcionaba? Esticulando y charloteando, él convenció al piloto de que no tenía miedo y quería volar. Arriba, arriba de los árboles, con espantoso rugido, se elevó. Qué extraño parecía el mundo a sus miopes ojos. Porque los indios del bosque no conocen de anchos espacios o distintos horizontes. Ellos conocen solo el lodo marrón que está a sus pies, la altura de un árbol, el corto alcance de un río hasta la próxima curva. Tal vez han trepado un árbol y mirado por sobre la vegetación en búsqueda del humo que le indicara una casa. Pero no habían visto nada como todo aquello que se extendía debajo de George. De repente, sus ojos se enfocaron sobre un cambio en la escena de abajo. Había gente, personas diminutas, que estaban corriendo. Parecían del mismo tamaño que tenían los hombres blancos, antes cuando volaban sobre sus cabezas. Sí, ellos debían ser su gente. El avión volaba abajo haciendo círculos. Ah, sí, allí estaban. Su hermano, su padre, su anciana abuela. Él gritó frenéticamente y ellos lo miraron con asombro. Ahora el avión volaba en círculos, más altos otra vez. Él tenía tanta emoción que gritó todo el camino de regreso a la playa, donde la blanca arena se desplegó de repente, enorme y brillante, y se elevó para encontrarse con el avión. Con un oprimente chasquido de dientes, tocaron tierra y los árboles finalmente se quedaron quietos. Allí estaban las dos mujeres, otra vez. ¿Cómo describirle lo que habían visto? Al final de la tarde, la joven muchacha decidió que era tiempo de dejar a aquella gente extraña, que parecía no tener ningún interés en ella. Corrió por la pista de arena. Shorts la llamaba, pero no. Ella estaba resuelta. Al final, mientras ella desaparecía en el bosque, él la siguió. Más tarde, la mujer mayor se unió a ellos y corrieron por las empinadas colinas, a través del lodo hasta sus aldeas, llegando sin aliento para contar sus experiencias. Pero allí estaban, otra vez en las sombras, las viejas cabezas de pelo negro enmarañado, moviéndose silenciosamente en la incredulidad, mientras escuchaban la anécdota. Entre aquellos cilindros de balsa atascados en el lóbulo de sus orejas, unos oscuros planes estaban tomando forma. De vuelta a la playa del Curaray, los cinco hombres esperaban ansiosamente el próximo regreso de sus amigos. Recorriendo la playa como antes, gritaban las pocas frases que habían aprendido del idioma auca. Frase sacada de un miembro fugado de la tribu, que vivía en una hacienda cerca de una de las estaciones de la misión. Pero sus llamados fueron respondidos solo por la quietud de la selva virgen, a ambos lados del sinuoso río. De pronto se cayó un árbol, poniendo a todos intensa expectativa. Nada sucedió. Finalmente, Jim Elliot miró su reloj. Muy bien, muchachos, le doy cinco minutos. Si no aparecen, empiezo de nuevo. La sabiduría le impidió que llevara a cabo su amenaza, pero la larga tarde no trajo recompensa a su vigilia. Al parecer, los vecinos estaban en conferencia. Debían regresar o invitar a los hombres blancos a su aldea. ¿Quién debía ir? No se podían imaginar con cuánto entusiasmo y anhelo los estaban esperando. El domingo amaneció claro. Otra vez Dios había contestado sus oraciones. El río no había subido, arrasando la pista de aterrizaje, y los cielos estaban buenos para volar. Nate, el piloto, despegó. Después de rodar la aldea de los indios, divisó alrededor de diez autas, cruzando la playa en dirección a los extranjeros. Eso es, muchachos, gritó, mientras el Piper aterrizaba en la playa. Están en camino. La esposa de Nate fue informada por radio del esperado encuentro y le pidieron que se pusiera en contacto otra vez a las cuatro y media pm. Terminando el almuerzo, los hombres se pusieron a hacer una selva de miniatura y la maqueta de una casa en la arena, con la intención de demostrarle a los salvajes cómo construir una pista de aterrizaje. Estarían tan interesados en querer que los hombres blancos vinieran a vivir entre ellos. Luego, los cinco misioneros cantaron juntos, como hacían a menudo, espontánea y gozosamente. Descansamos en ti nuestro escudo y nuestra defensa. No estamos solos contra el enemigo. Fuertes en tu poder, sálvos en tu tierno cuidado. Descansamos en ti y en tu nombre vamos. Sí, en tu nombre, oh Capitán de la salvación, en tu bendito nombre, por sobre todo nombre, Jesús, nuestra justicia, nuestro fundamento seguro, nuestro príncipe de gloria y nuestro rey de amor. Nos movemos en fe en nuestra debilidad, necesitando conocer de tu gracia cada día más. Sin embargo, desde nuestro corazón, una canción de triunfo repica. Descansamos en ti y en tu nombre vamos. Descansamos en ti nuestro escudo y nuestra defensa. Tuya es la batalla, tuya será la gloria. Cuando pasemos por las puertas de perlas, vencedores, descansaremos en ti por la eternidad. Entregando sus vidas y sus cuidadosos planes a Dios, que indiscutiblemente los había llevado tan lejos, esperaron a los aucas. Antes de las cuatro y media de aquella tarde, las quietas aguas del curaray corrían por los cuerpos de los cinco camaradas, asesinados por los hombres que habían ido a ganar para Cristo, cuyo estandarte habían llevado. El mundo lo calificó como una pesadilla, una tragedia. El mundo no reconoció lo cierto que es la segunda cláusula del credo de Jim Elliot. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.